Park Wengie, la primera mujer en presidir Corea del Sur en febrero de 2013 y que alcanzó gran popularidad en su meteórica carrera política, fue despojada este viernes de su cargo tras ser implicada en un escándalo de corrupción. Park tomó posesión de su cargo como décimo octavo presidente en la historia moderna del país hace cuatro años, tras obtener la mayoría en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2012. Durante los primeros tiempos como presidenta, Park de 65 años de edad, fue considerada un ícono incuestionable de los electores conservadores, pues le recordaba a su padre, quien es visto como el gobernante que aceleró la industrialización surcoreana. Sin embargo, Park enfrentó una crisis política el pasado mes de octubre cuando estalló el escándalo de corrupción en el que está involucrada junto con Choi Son-il, amiga íntima suya desde hace muchos años. El enojo y la decepción contra Park se desataron por permitir que Choi, una ciudadana particular sin ningún cargo público, se involucrara en asuntos nacionales desde la sombra e influyera en el nombramiento de funcionarios gubernamentales en su beneficio personal. Notimex.